Un banco del sistema y un taller mecánico donaron la reparación de seis motocicletas que servirán para fortalecer los patrullajes de las fuerzas de seguridad en Quetzaltenango. Esperamos que les sea de utilidad básicamente a la policía y que les sirva a la población quetzalteca. Dimos la reparación, que es básicamente el costo de... Pagamos la factura del costo de la factura. Aproximadamente fueron 17 mil quetzales. El representante del taller mecánico a cargo de la reparación de las seis motocicletas habló sobre las especificaciones de los vehículos de dos ruedas. Pues básicamente fue un apoyo en todo lo que es pintura, cambio de repuestos para las motocicletas, se les instalaron como pueden ver unas sirenas, también altoparlantes, eso fue lo que se le trabajaba a esos vehículos. Por ver la necesidad de tener las unidades en óptimas condiciones, ver que había ya unas motocicletas que en realidad hacían falta ya mantenimiento y servicio, entonces es como un aporte también a la comunidad y aquí a Quetzaltenango. La gobernadora de Quetzaltenango dijo que las fuerzas de seguridad serán las encargadas y responsables del uso y mantenimiento del primer lote de motocicletas. Tenemos seis motocicletas en buen funcionamiento para que los agentes de la policía pues ya puedan estar trabajando, tengan una muy buena reacción al momento que suceda algún hecho e incluso estas han sido un poco mejoradas porque ya cuentan con sonido, cuentan con tamalera que les permite a ellos hacer un mejor trabajo. Ellos son los que deben de darle el mantenimiento y el cuidado a cada una de las motocicletas. Primera línea, la verdad de los hechos.